El Fondo Cultural Jugeño es un nuevo fondo que a través del Ministerio de Cultura y Turismo y por medio de la Secretaría hemos decidido lanzar. El tope del proyecto es hasta 50.000 pesos. Está destinado a todos los gestores culturales, artistas de la provincia, con distintos proyectos, un poco atendiendo a cuáles son las demandas que tenemos día a día. Las tres líneas en este momento estamos hablando de producción, de formación, que son en realidad los perfiles fuertes en los pedidos de cada uno de ellos. Van a poder, tienen hasta el 31 de julio para presentar el proyecto, nosotros vamos a subir toda la información a la página, donde van a poder presentarlo, de ahí vamos a tener nosotros un mes para evaluarlos y el 3 de septiembre vamos a hacer la primera entrega. El tope es hasta 50.000 pesos. ¿Cuántos proyectos calculan ustedes que pueden presentar? Y mira, destinados, la verdad que cada vez que salen este tipo de propuestas hay una gran convocatoria en general. Intamos a todos los gestores culturales de toda la provincia, porque esto no está cerrado para capital, sino que la idea es que podamos nosotros aportar de acá desde la Secretaría de Cultura de la provincia, esto justamente a nivel provincial, y que se nos acerquen todos los gestores culturales, digamos, de las distintas regiones para este tipo de proyectos, que es una oportunidad también que les da el gobierno de Jujuy para poder ayudar en cada uno de sus proyectos.